de igualdad, de violencia de género, de atención a personas con dificultades, situaciones de exclusión social, por tanto, un importante entramado que supone una red fundamental en la provincia de Cádiz de entidades sociales. Quiero agradecerle a Ángeles Moreno, que va a ejercer hoy en nombre de todas estas entidades, que es de una asociación de Conil, Aprendiendo a Vivir de Conil, y que, por tanto, va a explicar algo que ya habíamos anunciado, que ellas mismas anunciaron el pasado viernes y donde hoy, desde el Partido Socialista, lo que hemos querido es mostrarles nuestro apoyo. Nuestro apoyo que se va a trasladar, contaré algunos datos ahora, pero que se va a trasladar en una serie de conclusiones que hemos comprometido en esta mañana. En primer lugar, vamos, como ya sabéis y hemos anunciado, a exigir la comparecencia de la consejera pero, de la misma manera, entendemos que no podemos quedarnos únicamente aquí y, por tanto, vamos a movilizar desde nuestra propia organización, a través de todas las instituciones donde tenemos representación, empezando por los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Cádiz, una batería de propuestas y mociones que obliguen, fundamentalmente, a tres acuerdos fundamentales. El primero, el de exigir un reconocimiento público al maltrato y, por tanto, la vejación sufrida por parte de dichas entidades. Durante, a lo largo de estas últimas semanas, creo que han recibido ataques de todo tipo, desde llamarlas chiringuitos, llamarlas red clientelar, llamarlas, por tanto, todo aquello que durante tantísimo tiempo les han costado tanto trabajo construir para dignificar y, por tanto, ayudar y blindar esas políticas sociales. Desgraciadamente, han sufrido, como digo, un desgarro público en el que entendemos que, de manera inmediata, hay que reconducir, por tanto, y hacer un reconocimiento público a todas las entidades. En segundo lugar, vamos a exigir también que se devuelva el dinero que, por tanto, paralizaron con las convocatorias en una primera resolución. Sabéis que hubo una primera resolución donde ya hicieron una importante criba y eliminaron de la posibilidad del desarrollo de iniciativas asociativas en nuestra provincia y en Andalucía. Pero, una vez hecho esto, otorgaron de manera provisional ayudas que eran fundamentales y, en esa exigencia, a que devuelvan la parte de ese dinero no comprometido inicialmente, va también implícito a que le exijamos a la consejera que al menos sea consciente de qué es lo que ha ocurrido con estas subvenciones. No hablamos de cantidades menores. Probablemente sea menor para la consejera el dinero que se pueda otorgar a una subvención en nuestra provincia, en Andalucía, pero es imprescindible para que puedan desarrollar programas sociales en la provincia gaditana. Y, en tercer lugar, vamos también a exigir la paralización de esa resolución definitiva que recibieron prácticamente en los últimos días del mes de diciembre y donde, como digo, obligaba no solo a que muchas de ellas ya perdieran la posibilidad de desarrollar distintas iniciativas, pero que a algunas les ha supuesto un absoluto agujero al iniciar de manera provisional muchas actuaciones con un plazo de tiempo muy corto y que luego le eliminaban esta aportación. Le hemos trasladado algo que éramos conscientes que iba a ocurrir. Detrás de esta estrategia, fundamentalmente, es un ataque a todo el movimiento asociativo. Parece ser que ese gobierno del cambiazo, liderado por el Partido Popular y Ciudadanos, pero donde la mano que está llevando a cabo todas las acciones es de la mano de la ultraderecha y, por tanto, de Vox, quieren una sociedad dormida que no tenga voz, que no tenga participación y, por tanto, romper con esa impecable participación ciudadana y movilización social que tantos avances han conseguido de la mano durante todos estos últimos años. Lo hacemos, además, porque somos muy conscientes que detrás de esta actitud absolutamente ideológica, anunciada y motivada por lo que ya había firmado Vox desde los inicios, no afecta, como tal, a las asociaciones. Nos preocupa, por supuesto, el entramado social, pero lo que nos preocupa son los miles de usuarios que diariamente reciben atención, programas que permiten mejorar la calidad de vida y, por tanto, intentar aminorar la situación de dificultad que viven muchas de estas familias que son atendidas, como digo, diariamente a través de las asociaciones. Y, como digo, estamos ante una estrategia que es muy clara y muy definida. Si tenemos en cuenta no solo el proceso que se ha desarrollado a lo largo de la adjudicación de estas subvenciones, sino que, además, porque ha sido una plena traición a aquel trabajo que han venido realizando de manera clara las asociaciones en nuestra provincia.